Él está ahí, feliz, observando su entorno, su pedazo de tierra, ese pedazo de tierra que ha trabajado con su viejo y sus hermanos desde que tiene memoria, y que ha dado de comer desde que tiene hambre. Orgulloso de ser propietario, abrazó a su mujer y a su pequeño hijo y les dijo que su deseo era morir de viejo en ese mismo pedazo de tierra cuando el monstruo vestido de negro viniera por él. Casi cumple su deseo completo, murió, pero mucho antes del tiempo. Lo asesinó un monstruo pero no era el que esperaba, era uno desconocido llamado guerra, pero al fin y al cabo murió ahí, en su tierra. Guerra de guerrillas en el país de los desterrados, FB7 Estudio produce, yo, acá, ha, sí, ha, ha. Muchos años de guerra han pasado, matado, historias, sucesos, quisiera nombrar, respirar, volver al campo, descansar, del humo hablaré hoy con lo natural. Después de, o sea, después de que, después de las seis operaciones, digamos, de operaciones, las seis operaciones, otoño, contrafuego, mariscal, potestad, antorcha, orión, después de esas operaciones, dijeron, bueno, en la Comuna 13, yo estoy en el lindero, en el lindando Comuna 13 y Comuna 60, o sea, yo tengo dos perspectivas, por acá entró, entró, digamos, muy fuerte la violencia, pero nunca se habló de la, de la Comuna 60, se hablaba de la Comuna 13. Entonces nosotros, ¿qué? Pues yo, ¿qué dije? Yo dije, bueno, podemos hacer un trabajo con las señoras, con bindoñas, ¿cierto? Podemos hacer un trabajo con los niños. O sea, después de esas seis operaciones, a mí me hicieron, yo también soy producto de una operación, la operación Anzuelo. ¿Cuál era esa operación Anzuelo? La operación Anzuelo es, ah, usted está ahí en la calle, venga para acá, que es aquí donde lo necesitamos. Entonces cuando me fui apoderando de, de ese, de ese sentir y de esas ganas, yo dije, bueno, si a mí me hicieron operación Anzuelo, yo también puedo hacer unas quince o diez operaciones Anzuelo. También decirle a los pelados, mostrarle otra forma de pensar, pero a mis doñas también, mirando, mostrándole, bueno, cuál es la indiferencia. Guerra de guerrillas es un método de lucha para lograr un fin, ese fin indispensable, ineludible, para todo revolucionario, rimador, es la conquista del poder político, artístico, social y ambiental. Por lo tanto, en los análisis de las situaciones específicas de los distintos países de América Latina, debe emplearse el concepto, guerra de guerrillas, para plantear una organización de lucha callejera rapera, frente a los comodismos del poder tradicional, la falsedad de los medios, la pobreza, entre otros males que aquejan la sociedad. La lucha comienza, mi camino, el hip hop underground, porque vivo en esta realidad y desde hace ocho años consolidando esta propuesta. Hoy por fin ha salido mi demo, siendo el inicio al CD, después de tantas luchas, lecturas de barrio, la comuna habla, yo la escucho y la transmito con la rabia y fuerza de mi voz. Entra con demencia, siente la fuerza al darle poder a nuestras certezas, espero que les guste, guerra de guerrillas, y esa es la forma que es, el AK presenta underground estilo. Bueno, yo me llamo acá, o sea, con lo de, el grupo mío se llama Guerra de Guerrillas, ¿cierto? Como solista, pero se invitan a otras personas. Primero Guerra de Guerrillas, Guerra de Guerrillas porque era la forma de hablar de lo agrario, ¿cierto? Porque el hip hop es calle, ¿cierto? Es calle para Nueva York, es calle para ciudades más grandes y más desarrolladas, ¿cierto? Desarrolladas. Nosotros somos, Latinoamérica todavía viene a ser muy agrario, todavía se siembra, todavía se conoce lo de las plantas, el valor de eso, pero nosotros viviendo en las ciudades desconocemos eso. Entonces yo decir, bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de lo que hacemos? Es lo agrario, está en lo agrario, debajo en la calle, sabemos que el hip hop es calle, pero debajo en la calle y tierra, ¿cierto? Es el soporte también. Y la tierra es una historia que no ha sido contada, porque somos un pueblo sin memoria. Entonces Guerra de Guerrillas no es de las armas, Guerra de Guerrillas desde lo agrario, desde esa lucha agrario que se hace con el pueblo. Y acá, acá es, si lo buscamos en el diccionario, acá es líder político anarquista, acá también es una tribu indígena del África, pero acá es un AK-47, un arma, pero yo soy AK, disparador de rimas. Las balas están calientes en el barrio, la muerte espera, atrapado entre rejas, mis días no son felices, recordar, vivir, para no mentir. Entonces Revolución sin Muertos es toda una apuesta social, entonces a esto toca darle un sentido político, ah, pero también hay que darle un sentido, digamos, social, cómo vamos a convocar, a quiénes vamos a participar, ¿cierto? Y como todo eso logística, pero también es decirle a la gente, bueno, mostrarle, mostrarle con un resultado, porque por lo general nosotros hablamos, hablamos mucho, digamos, discusiones, todo eso, pero ¿dónde llega la hora de la verdad? Cuando mostramos en escenario lo que es. Vienen llegando jóvenes, llegan algunos adultos, ¿cierto? Para conocer qué es eso. O sea, ¿cómo decimos? Bueno, acá hay otro tipo de revolución, otro tipo de revolución, y la revolución es lirical. O sea, no es simplemente el festival por el festival, sino que eso tiene un sentido, digamos, organizativo, y bueno, y de mucha discusión, donde nos vamos fortaleciendo. ¡Como un encamado! ¡Como un encamado! Miedo Hace días tenía un grupito de niños, pues tenía el grupito de niños, todo bien, 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 bien y bajaron, bajaron, bajaron a disparar y nosotros quedamos en la mitad. Ese día sentí miedo, y listo, y paré dos meses, porque los papás también sintieron miedo y dijeron que era mejor no mandarlos, pero después de los dos meses que pasaron, captaron a tres pelados, a tres pelados que yo los tenía en mira para trabajar con ellos. Y yo sé que muchos de nosotros como líderes estamos en la mira, y yo lo sé, y todos lo conocemos. En la élite, en la élite por ejemplo, pues no sabe, porque es una cabeza visible, pero tratamos de hacer las cosas con cautela, pero directo. Y yo trato de coger fuerza dentro de mí para no sentirlo, para no temblar, pero a veces se hace inevitable, se hace inevitable, y por eso cuando siento miedo, siento rabia, y la rabia me lo pone en un equilibrio. Si no referencia a la lucha, si no referencia a la lucha, si no sirve a la comuna, si no sirve a la comuna. Expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias, vivida, horas oscuras, de nuevo tránsito. Calle de doble sentido, no he recorrido, este viaje será largo, encontrar evidencias, buscan, no encuentran respuestas. Rastrean pasos, es distinto conocer el camino, que transitar por él, tener memoria, utopías, crear dolor, muerte. También transitar producto, no de libros y academias que fastidian, sin llevar nada del mundo, el mundo da respuesta a decisiones de vida. Cuando lo cotidiano es rutina, atraviesa detener la asistencia, se fragmenta por oponer y mortalizar el legado. Cuando las fieras acechan, no hay recetas, ser francos, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Y que es arte, si no referencia a la lucha, y que es arte, si no sirve a la comuna, y que es arte. Expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias, vividas. Bien.